Agenda del fin de semana, un poquito para repasar qué hay. Los Lombrices van a estar hoy y estrenando nuevo espectáculo. Ah, sí, me gusta. Los más pollerudos. Un saludo a los amigos pollerudos que cada uno tiene, sabe y tiene absolutamente reconocido. Que los hay, que los hay, que los hay. Hoy a las 21.30 horas en el Teatro Broadway, el nuevo espectáculo, el trío humorístico que aborda el humor desde el lado de las relaciones de la pareja y cómo las mujeres logran siempre lo que se proponen con los hombres. ¿Qué más, Mamita Pesote? Ah, Euge Travioto. Euge Travioto, exacto. Mañana va a estar a las 22 horas en Magnamara. Festeja sus seis años y tiene muchas sorpresas preparadas. Así que te invitamos mañana que te des una vuelta allí por Magnamara a partir de las 22 horas un gran show que va a estar brindando. Seis años, esta banda que hemos invitado varias veces. Además, Divinos Ciervos va a estar este sábado a las 22 horas en la Morada del Teatro. Una propuesta de trabajo que vuelve a juntar a tres amigos de la infancia que hace 20 años que no se ven en esta obra de teatro. Esos niños que supieron aprender jugando a leer la Biblia y participaron de actividades de la parroquia del pueblo. Hoy se encuentran llenas de expectativas. Allí, Divinos Ciervos, esto es mañana sábado. La revista está en Rosario el domingo. Vuelve el Teatro Broadway a las 21 horas. Un gran show con Sergio Gonal, la primera vez que es Aña, el showman Saúl y más de 25 artistas en escena. Son todos rosarinos, excepto Sergio Gonal, que es quien encabeza que viene a sumarse a este elenco. La revista está en Rosario, hacen una gran propuesta para terminar el fin de semana el domingo allí en el Teatro Broadway. Vayan, hacen una vuelta.